¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Bueno, pues estamos aquí en Free Fire ¿Y este? ¿Qué hace aquí abajo? ¿Eh? ¿Tú? No sé, estaba... ¿La has tiroteado tú? Sí. Estaba... ¡Moribundo! Bueno, me están dando, me están dando, me están dando, me están dando, me están dando... ¡Agáchate, hombre! ¿Qué le pasa a este? ¿Que no se agacha? Bueno, lo comentaba, que estoy aquí en Free Fire, ¿vale? Que es que cuando he ido a hablar, me han empezado a atacar y nada, estoy aquí. Así que nada. Quiero dar las gracias a todos mis... suscriptores, que... que me apoyan, que dan a like, que me comentan... Y nada, los que no os hayáis suscrito, bueno, pues... os recomiendo que os suscribáis pues para que este canal vaya creciendo y seamos cada vez más y sea un canal dedicado a los videojuegos y... ¿Qué mejor? Bueno, pues a Free Fire, a Minecraft, a... a todos los mejores. Así que mientras estoy hablando me están acribillando, ¿vale? Me han acribillado mientras he hablado. Pero bueno, los juegos son así, ¿no? Así que... estoy ahí moribundo. Nadie me salva, nadie me... no sé quién es el que me ha dado, la verdad, ¿eh? Pero me ha dado, pero bien, ¿eh? Voy a... entrar aquí a... por lo menos aquí... no ven como muero, ¿eh? Bueno, chicos, pues... nada, ha sido... corta esta partida. Más que nada es para que... bueno, pues para... ahí lo tenéis. Ha debido ser alguno de estos. Me ha dado. Eh... si no va a salvarme mi hermano, pues creo que... terminó la partida, ¿no? Así que... no sé si mi hermano está por ahí para salvarme. ¿Estás por ahí para salvarme o no? A ver, vamos a ver si... venga, este es mi hermano. Ahí lo estamos viendo. Bueno, pues... Cuidado que te están disparando, hombre. Que te están disparando. Bueno, bueno, nos ha disparado bien. Ahí lo tenéis, al bro. ¡Muy bien! ¡Así me gusta! Bueno, pues ya os digo que... yo ahora mismo estoy... muy... muy centrado también en la nueva serie de... de Minecraft que estoy creando. Entonces se llama... mmm... Miami Land. En el cual, bueno, pues... estoy creando... pues... una especie como de ciudad costera, en plan Miami, así con edificios... altos... estoy creando... rascacielos... y bueno, la verdad que... que os recomiendo que... Mira, al final... al final han dado, eh. Sí... no ha durado mucho, eh. Había un pro, había un pro. Había un profesional por ahí, ¿no? Bueno, pues la cosa es que... que es eso... que estoy con el Minecraft... muy... así que vais a poder ver... bueno, pues desde... la presentación... y los primeros vídeos... que estoy... subiendo... así que nada... os recomiendo que... pues eso... que activéis la campanita siempre... para que cada vez que suba yo los vídeos... pues llegue la... os llegue la notificación... y... podáis... bueno, pues... no perderos ni un vídeo, ¿eh? Así que nada... eh... quiero saludar a todos... como he dicho antes... a todos mis suscriptores... que gracias a vosotros... bueno, pues... estoy... realizando vídeos... y... y... la verdad que... haciendo amigos... cada día... entonces... bueno, pues... me encanta que estéis ahí... al otro lado de la pantalla... que veáis mis vídeos... que disfrutéis... que... que... bueno... que realmente este es un canal... pues para que todos disfrutemos... y qué mejor... pues que con todos nosotros... todos los amigos... juntos... y... bueno, pues... nada más... eh... mmm... ya hemos terminado... yo aquí no... en esta partida ya estamos... mi hermano y yo... fuera de combate... así que... bueno, chicos... pues si os gustó un like... y no te olvides suscribirte al canal... activa la campanita... para no perderte un solo vídeo... y compártelo con tu familia y amigos... nos vemos en la siguiente partida... chavales... cuidaros mucho... y hasta pronto...